Gracias. Pues en este día 3 de febrero del 2022, espero que se encuentren bastante bien, un servidor, les habla Edgar Rivas, para que el día de hoy tenemos un invitado especial que es parte del equipo representativo de las Águilas UPAED, Bruno Domínguez, quien también ya fue campeón en el 2019 en esta modalidad de combate. Y bueno, vamos a estar charlando, entrevistando a Bruno para que nos platique un poco acerca de sus logros previos cuando entrar a la universidad, cuáles son las torrentes que tiene para el 2022 en esta temporada que tiene con el equipo de Taekwondo, cómo se encuentra en este preciso momento, y bueno, la verdad es que me da muchísimo gusto. Bruno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, muy bien, gracias por haberme invitado a un poco saber más de UPRES, y pues estoy agradecido por la invitación. Y créeme, Bruno, que la felicidad también viene por parte de nosotros, nos encanta entrevistar a lo que son nuestras estrellas representativas del equipo de la UPAED, y pues bueno, Bruno, en esta primera pregunta, ¿qué significa para ti el Taekwondo? Vaya, pues, para empezar desde chiquito, yo siempre fui como muy alegre, muy hiperactivo, y pues mis papás siempre buscaron un deporte para mantenerme ahí un poquito más calmado, y pues desde los seis años practico el Taekwondo, el día en que me enamoré del Taekwondo fue cuando vi competir a María Espinosa y a Guillermo Pérez en los Olímpicos de Beijing 2008, y pues desde ese día fue que el amor por el Taekwondo creció, y pues aquí seguimos. Bruno, más o menos como en qué año viste a María Espinosa, y también a Guillermo, obviamente son representantes del deporte mexicano, por supuesto que debe ser una inspiración para ti. Sí, claro, pues la primera vez que yo logré verlos competir fue justamente en los Juegos Olímpicos de Beijing, en el 2008, y pues desde esa vez, el día que los vi competir, al otro día yo ya estaba encima de mis papás diciéndoles que quería ir a entrenar Taekwondo. Qué bonita noticia, ¿no? O sea, que realmente estos atletas inspiran, y por supuesto que, historias como la tuya, por supuesto que hoy en día estás en un equipo representativo de una universidad, por supuesto importante. Bruno, me gustaría también preguntarte, en este tema de que nos platicas de cómo fue este asentamiento al Taekwondo, ¿cómo ha sido este proceso previo a la universidad, no? O sea, ¿qué campeonatos has competido? Obviamente nos habías dicho que desde pequeño, ¿no? Querías entrar en esto de Taekwondo. Más o menos como a qué año también fue tu primera, así digamos, competencia, ¿no? Ya no digamos en un sentido, digamos, a gran escala profesional, pero la primera competencia, por supuesto. Bueno, pues, mi primera competencia fue unos meses después de empezar a practicar el Taekwondo. Obviamente fue una competencia pequeña, con competidores de mi mismo rango, de mi mismo nivel, y poco a poco fue escalando mientras iba avanzando en mi nivel o mi grado de cinta, y, pues, con ello la dificultad de las competencias, hasta, pues, llegar a un punto en el que se volvió un poco más profesional, más serio, y, pues, no quedó de otra más que ponerle empeño y dedicación, pero, pues, no era algo que me costara porque siempre me ha gustado entrenar y echarle ganas. Bruno, ¿recuerdas, digamos, algún logro en específico que haya marcado la diferencia, digamos, de un Bruno que antes entrenaba, que a lo mejor lo tomaba menos serio, a un Bruno que lo toma en serio, que, como lo dices tú, se esfuerza al máximo? Sí, claro. Mi primer torneo como cinta negra fue en Hidalgo, en Pachuca, y ese día me sentí muy bien después de ese torneo porque, pues, fue mi primer torneo compitiendo como cinta negra en combate, y después de poder haber ganado un torneo a ese nivel, pues, fue un entusiasmo muy grande y fue algo que me impulsó a seguir preparándome para unos dos o tres años después, en el 2011. Fui convocado por mi profesor de mi escuela ahí en Córdoba, Veracruz, a formar parte de la selección municipal de Córdoba para asistir a la Olimpiada Estatal de Veracruz 2011. Oye, Bruno, y en esta Olimpiada Estatal, ¿qué tal te fue? O sea, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Cómo fue esta experiencia, no? Ya nos decías que fue como este parte de aguas para ya empezar a tomar más en serio. Sí, claro. Fue mi primera Olimpiada a la edad de 10 años tenía, en el 2011, y, pues, gracias a Dios, desde la primera vez que lo intenté, pues, se dio el resultado y logré avanzar desde el estatal hasta el nacional. Y, pues, fue una gran experiencia que siempre me ha marcado y es algo que yo nunca voy a olvidar y nunca voy a dejar atrás porque es algo que me impulsa a seguir trabajando porque sé que puedo estar mejorando constantemente y sé que el Bruno de ese año, pues, estaría muy orgulloso de lo que es ahorita. Por supuesto que sí, ¿no? Este cambio que todos tenemos y, por supuesto, que no es nada fácil. Me imagino yo competir contra otras personas que están en el mismo nivel, quizás un poquito menos, quizás un poquito más. ¿Qué tal fue el competir cuando encontré a esas personas, no? O sea, ¿cuál fue esa motivación que tú dijiste? Ok, tengo que esforzarme más porque a lo mejor otra persona viene y a lo mejor me pone alto por tú, o incluso tú mismo, no? O sea, ¿cuál fue esa motivación para seguir mejorando? Sí, claro. Pues, la verdad es que la motivación es más... Más que motivación es el amor al deporte, la competencia, el querer mejorar cada día como persona, no competir nada más contra los demás, sino contigo mismo, el proponerte a ser mejor cada día. Y también está la emoción de competir con los demás, el saber que si alguien está delante de ti y tú quieres ser el número uno siempre, pues, ese es el hambre de ganar que te mantiene trabajando duro cada día. Y Bruno, en este sentido de llevar al máximo nivel tus habilidades como taekwondo-in, ¿cómo te has sentido ahorita en el equipo de las águilas? ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué es lo que hace por lo regular en los entrenamientos? Es algo que he pensado mucho y que me marcó desde el primer Codadí que yo tuve con la universidad en el 2019. Y es que, pues, yo todo el tiempo había estado, pues, no con un equipo representativo, pero, pues, en selección es algo parecido, porque, pues, todos entrenábamos juntos y viajábamos juntos, pero cuando yo llegué a la universidad sentí un cambio muy distinto, de buena forma, porque, de alguna manera, la unión que tiene el equipo, la diversidad de personas, el amor que hay adentro del equipo es único, y se siente, ellos te acobijan mucho, te sientes que haces parte, formas parte de él, y, pues, simplemente te sientes muy bien estando en un equipo representativo, por lo menos desde mi experiencia. Y, precisamente, con lo que estamos escuchándote, un ambiente, pues, bastante sano, bastante unión por parte de todos los integrantes que están contigo, ¿cómo fue este primer día? ¿Cómo fue este primer día que tú llegaste a la OPAET, que llegaste al primer entrenamiento? Ahorita nos platicas un ambiente, pues, digamos, como más cómodo, por así decirlo, pero, ¿cómo fue ese primer día que tuviste en el entrenamiento? Pues, la verdad, sí, había un poquito de nervios, como en todo, pero, pues, por el deporte, llegué a conocer a personas que ya estaban en el equipo anteriormente, y por competencias ya conocí a algunos de los alumnos que están en el equipo representativo, y, pues, eso como que facilitó un poquito más mi integración al equipo, y, pues, lo hizo un poquito más ameno, más rápido. Me imagino que sí, por supuesto. Mencionabas esta etapa que tuviste con las aislas, el campeonato del 2019, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué tan complicado se te hizo? Porque, al final de cuentas, bueno, obviamente el cambio entre competir a una edad corta y ahorita a una edad poquito más grande, por así decirlo, pues, supongo que el cambio es bastante notable. Sí, claro, desde los entrenamientos fue muy distinto a la preparación, se sentía en cada entrenamiento el compañerismo, el querer ayudar a los demás, el que los demás te ayudaran, y, de hecho, tuvimos una competencia de preparación unos meses antes del Nacional CONAD, en la cual no tuve un buen resultado, y la verdad eso sí me llevó a frustrar un poco, porque quise comparar esa competencia con el Nacional de CONAD y me bajó un poco los ánimos, pero pues con ayuda del coach y del equipo, pues logré levantar los ánimos y pues seguir entrenando de la misma forma en la que veníamos trabajando desde antes. Y, Bruno, ¿de qué manera te ha impactado, digamos, esta motivación que genera, por supuesto, el profesor Jaime Barranco, ¿no? También hemos tenido la oportunidad de platicar con él. ¿Qué es lo que les dice? Y, bueno, ¿qué es lo que te dice a ti en específico para seguir esforzándote, seguir dando el máximo en todas las competencias? ¿Cuáles son estas palabras de motivación? Pues, yo me acuerdo muy bien que el día que terminó esa competencia, en la que no tuve un buen resultado, pues lo que me dijo es que una competencia no puede definir a un atleta y que, pues, lo que quedaba es seguir entrenando, echándole ganas, que para eso estamos entrenando día a día y hay que aprovechar cada uno de los entrenamientos y sobre todo disfrutar de los entrenamientos y de las competencias y el no presionarse porque al fin y al cabo vamos a competir porque nos gusta y debemos de dejar todo afuera del área y concentrarnos en nuestras peleas. ¿Qué grandes palabras las que dice el profesor Jaime? Por supuesto que un también seleccionado que ha representado a nuestro país, por supuesto que qué mejor que los esté entrenando a cada uno de ustedes, ¿no? Y por supuesto estas palabras que te dicen el no rendirte que una competencia no te define, que por supuesto es un proceso, ¿no? A final de cuentas. Y para ir finalizando, Bruno, me gustaría preguntarte cuáles son estos objetivos que tiene el equipo de Taekwondo que tienes tú también personalmente que nos pudieras platicar un poquito acerca de lo que se viene con esta reactivación deportiva en todos los niveles de educación superior. Sí, pues hasta ahora nos han comentado acerca del estatal de Conde que próximamente vendrá, al parecer va a ser en marzo aquí en la ciudad de Puebla y pues nos estamos preparando para ganar porque para eso estamos entrenando y pues mis objetivos ahorita la verdad son el poder avanzar en esta competencia y si Dios quiere pues llegar al nacional y conseguir una medalla o el pase al Panamericano que es la clasificatoria en este año. Esperemos que sí, Bruno, y sobre todo el mayor de los éxitos tanto a ti en lo deportivo, en lo personal, en tu carrera también y pues bueno, desde esta trinchera pues lo seguiremos cubriendo y estaremos también muy atentos a cada uno de ustedes. Y pues bueno, con esto finalizaríamos lo que es esta entrevista. Les agradecemos a cada uno de ustedes que nos estuvo viendo, nos estuvo acompañando y por supuesto le agradecemos también a Bruno que les desamos todo el éxito para estas competencias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.